¡Vamos a comenzar, amigos míos! ¡Por fin! ¡Bienvenidos, bien hallados! Una sesión más de Psicología con el Tito Charlie. Voy a proceder a compartir la publicación, como siempre, ya lo sabéis. Y ahora saludo a todo el mundo. Muchas noticias, muchas novedades, muchas cosas que traigo que quiero compartir con vosotros. Un segundo, por favor. Vamos a empezar la clase de Psicología de la tarde. Sí, he cambiado el formato, ahora estoy ahí en el medio, ahora vamos haciendo pruebas. Pero, esperad un momento, por favor. Os pido un segundo de paciencia. Que ya estamos en directo. ¿Vale? ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Cómo estáis, amigos míos? Voy a leer el aviso legal y de riesgo. Ya sabéis, como hago siempre, yo trabajo por rutina. Voy a leerlo un momentito, por favor. ¿Vale? Y ahora os saludo a todos. Darme un segundo, ¿vale? Ya sabéis que el Forex es arriesgado operar, hacer trading, es arriesgado hacer trading, conlleva un riesgo, es especulativo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos que puede haber a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy, ni ayer, ni hoy, ni mañana, será una recomendación, ni asesoramiento de inversión, ni financiero. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Voy a volver donde estábamos antes. Buenos días, buenas tardes a todos. Hola, Óscar. Ya os echaba de menos. Saulo, Diego, Johar, Jonathan. Johar, estoy esperando, por cierto, aquello. No sé si ha habido algún problema, me comentas. Saulo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Borja, dice Carlos, bienvenido a casa, se te echó de menos. Espero que lo hayas pasado bien, lo hayas pasado de lujo. Muchísimas gracias, Borja. La verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Ahora os comentaré. Arturo, ¿qué pasa, Arturo? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Dorian, Andrés, Ronnie, Mijail, Iván, William. Hola, chicos y chicas. Dice, hola, Carlos, un saludo, espero que hayas tenido excelentes vacaciones. La verdad que sí, William, muy buenas. Voy a compartir alguna experiencia o alguna foto o alguna cosa, si os parece bien. Vale. Hola, Mijail, Alejandro, Raúl, Rafa, ¿se te extrañó? Ya lo sé, Mijail, Jonathan. Hola, Freddy, Johar, Marta, Zach. Gracias, Carlos, con tus métodos, le saqué 200 pips y sí, corriendo ventas en euro dólar. Mil gracias, claro que sí, Zach. Hay dinero para todos, hay abundancia para todos. Todo el mundo puede ganar dinero si se lo curra. Good morning, bienvenido a Matrix de nuevo, Neo, dice Alejandro. Buenas tardes a la sala. Hola, Rafa, Gabriel. Yo os echaba de menos también. Dice Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu gira? Un saludo y un abrazo. Vamos a hablar ahora de esto y va con la sesión de hoy. Voy a comentar alguna cosa, ¿vale? Vamos a esperar que vaya entrando la gente, Erasto, Octavio. Chicos y chicas, hay gente que no he contestado, ¿vale? Como William o otras personas que me han escrito. Bueno, lo único malo que me ha pasado en el viaje fue que se me estropeó en la pantalla del móvil al final, los últimos días. Si no he contestado es por eso, porque estoy ahora sin teléfono y he estado muy liado a la vuelta, ¿vale? William. Iván dice, buenos días, llevo varios días viendo tus vídeos y me han fascinado. Soy nuevo. Saludos desde México. Bienvenido, Iván. Aquí estamos todos para aprender. ¿Te has olvidado de la familia Trader Española? Dice Javier. Claro que no. Saludos, Carlos. Te extrañamos por aquí. Bueno, voy a empezar con una cosa, ¿vale? Bueno, primero, antes que leer todos los comentarios, voy a empezar con lo siguiente. Voy a empezar primero. Primero, voy a pasar esta página un momento y me voy a poner aquí normal como siempre, ¿vale? La vida es un viaje. Eso está claro. Es un viaje, además, sin retorno, que vamos hacia un lugar, ¿no? No se sabe realmente qué hay allá, pero todos vamos hacia una dirección. Es un viaje. Yo lo primero que voy a hacer y empezar, sobre todo empezando, es dando las gracias a todas las personas, a todo el mundo que está online, la gente que me sigue desde que hemos empezado, las personas que apoyan a esta sesión, que me apoyan a mí, que apoyan a la sala, que apoyan al broker, a Tickmill, a la gente que hizo viajes, que cogió aviones, hubo gente que cogió aviones para ir al seminario, que hizo grandes viajes, gente que me ha ayudado, todo, cada uno sabe quién es, no voy a dar nombres, gente que me ha ayudado con ideas de viaje, con las maletas, con ir para arriba y para abajo, a toda esa gente que me ha ayudado en mayor o menor medida, os doy unas, mando un beso y un abrazo súper grande, gigante a todos, ya sabéis que les amo, les amo. Tengo un problema ahora y es que tengo el corazón partido entre México y Colombia, porque son dos países increíbles, con unas personas increíbles y tengo el corazón partido por la mitad, es lo único malo, y España obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero daros las gracias a todos por asistir, por los viajes que habéis hecho, por ir hasta allí, por ese cariño que he recibido, por estar allí, por aguantar todo el día, irnos luego a tomar cervezas, por los regalos, Ronnie, pura vida. Voy a empezar con los regalos, ¿vale? Los chicos y chicas, algunos me han hecho algunos regalos y tengo que compartirlos, ¿por qué no? Bueno, claro que sí. Bueno, primero, tengo varios regalos que enseñaros, aparte de dar las gracias y luego cosas que diré al final, ¿vale? Y ya lo enlazo con la idea de hoy, que es la expansión interna, que es una idea interesante de psicología. Me han regalado chocolate, que me encanta, ¿vale? Chocolate, este es chocolate colombiano. 75 cacao sin tostar, este lleva café, chocolate colombiano de calidad, muy buenos. La verdad es que ya he empezado uno de ellos, me gustan bastante fuertes y el chocolate muy rico, ¿eh? Muchas gracias a la persona que me ha regalado los chocolates, me encantan, que lo sepáis. Gracias por los chocolates, ¿vale? Me encantan, de Colombia. Es una de las cosas que cuando fueron a América los conquistadores hace muchos años, fue una de las cosas que les fascinó. Voy a continuar por otros chocolates también, unas guayabitas que tengo aquí que todavía no he abierto. La persona está en la sala, sabe quién es. Muchas gracias por las guayabitas, todavía no las he abierto. Pura vida, gracias por las guayabitas. Son como unos chocolates como rellenos, ¿vale? De un dulcecito que aseguro que tiene una pinta excelente. Más dulces, ¿vale? La verdad es que solo me queda uno, me los he comido casi todos. Estos son mexicanos, dulces regionales. Deliciosos. Deliciosos. Esto está hecho más al norte de México. ¿En dónde está esto? Monterrey. Muchas gracias. ¿Qué más tengo? Tengo, por supuesto, no podía faltar una botella de mezcal. Fandango, mezcal blanco. Todavía no la he abierto. No sé si voy a tener el... O sea, esta botella va a durar, porque esto es muy fuerte. Pero es un litro, además. Muchas gracias a la persona. No digo nombres porque ya sabéis quiénes sois. Fandango, una botella de mezcal preciosa. Delicioso. Para los chupitos. Gracias. Muchas gracias. Tengo aquí los regalos. ¿Qué más tengo? Esto es de México. Café colombiano, por supuesto. Otra de café del norte, de Sierra Nevada. Delicioso. También el café colombiano es increíble. De los mejores del mundo, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí reservado todo. Tengo otro regalo más, que es una camisa guayabera. Guayabera, que ahora mismo está en la lavandería, ¿vale? No la tengo aquí porque estaba todo sucio. Y ya me la pondré para hacer directos. Y bueno, como veis, la familia se ha portado genial. Me han hecho regalos. Me han tratado como Dios. Ha sido una experiencia increíble. La verdad, yo estoy muy feliz de estar aquí. De poder hacer esto. Y espero volver muy pronto. Ya sabéis que para mí es un placer. Ha sido duro despedirse. ¿Qué decir? Les amo, les amo. La verdad es que los amo, los amo. México y Colombia, países encantadores que recomiendo. Si no conocéis, por favor. Voy a leer algunos de los comentarios y ya enlazo con el seminario, ¿vale? Con el webinar. Ronnie, dice un cordial saludo y agradecer todo el apoyo y experiencia que nos compartiste, Carlos, con nosotros en tus eventos. Un fuerte abrazo, pura vida, Ronnie. Gracias. Sé que hiciste un viaje muy largo. Dejarme un segundo. Que voy a poner esto. Dame un segundito. Vale. Sé que hiciste un viaje muy largo para venir al seminario, ¿vale? Se me oye bien, ¿no? El sonido correcto. Vale. Y agradecer a todo el mundo que estuvo allí. Como he dicho, los amo, los amo. William dice, no hay problema. Nosotros estamos trabajando para acá fuertemente. Tenemos proyectos, tenemos cosas interesantes, familia. Esto solo es el principio. Ronnie, dice, por supuesto, Georgiana, Patricia, por supuesto. También a Georgiana y a Patricia se merecen todo lo mejor y un fuerte abrazo que se lo haré llegar. Hubo un poco de descoordinación cuando salimos, la verdad, porque no sabíamos a dónde íbamos a ir a tomar las cañas. Pero, bueno, son pequeñas cosas que pasan en el momento y todo salió bien. No hubo ningún problema. O sea que... Fernando, no pasa nada. Nos veremos. Julius, también te lo agradezco. Tu asistencia, tus preguntas. Estabas súper activo. La gente se parte. Hola, Edson. Francisco, ¿cómo estás? Arturo, love you, my friend, I love you. Juan, hola a todos. Mireya, bienvenida. Muchas gracias también por todo. Alfredo, Mijail. Camión y avión, dice Mijail. Ronnie, coge un avión, me parece. Hay gente que ha cogido aviones. Bueno, no os podéis quejar, ¿eh? Yo me he hecho 16.000 kilómetros para ir. Después me he hecho otros 3.000 kilómetros. No sé cuánto hay. Os lo juro que me he comido aviones como un campeón. Pero encantado, ¿eh? Encantado. 16.000 kilómetros para ir y 16.000 kilómetros de vuelta. ¿Vale? Orlando, Juan. He disfrutado, he conocido gente y ha sido el inicio de algo muy bueno y muy importante. ¿Vale? Gracias, Las Glorias. Sí, dulce mexicano. Saulo, precioso, riquísimo. Precioso me refiero a que te lo comes y está delicioso. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Andrés. Te gustó el seminario en Bogotá. Ha sido fantástico, la verdad, la experiencia. Para todo mal mezcal, dice Saulo. ¿Qué más? Alejandro dice, ya te voy a regalar un bono de gimnasio para que te quites los kilos que vas a coger con todo eso. No te preocupes, yo no cojo... No cojo peso, fíjate que como bien, pero no te preocupes. Gracias, Walter. Ya estamos en vivo, back. Sonido ok. Santiago, a aprender. Aquí estamos todos para aprender, ¿vale? Ronnie, todo el mundo, gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias, Xavi, Iván, Dani, bienvenidos. No voy a liarme demasiado porque quiero hablar varias cosas. Yo no pude ir a Colombia, dice Walter, pero como me vine para Barcelona, me voy a pegar una escapada hasta Madrid para compartir esas cañitas. Cuando quieras, Walter. Yo creo que una de las cosas que ha visto la gente que me ha conocido en persona es que soy igual. O sea, no cambia. Soy humano, igual que estoy aquí. Estoy ahí. Soy una persona normal, como vosotros, de carne y hueso. Que he trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy. He trabajado muchas horas, en serio, de verdad. El éxito no llega fácil, pero ahora vamos a hablar de esto. Y cada día aprendo más. Y voy a seguir aprendiendo con vosotros. O sea, no cambia nada. Ya, ya lo sé, Mijael, que también tuviste tu viaje. Por supuesto, por supuesto, Julius. Yo voy a extender todo este conocimiento, todo este agradecimiento a las chicas, Georgiana y Patricia, que vinieron conmigo. Que fueron también gran parte del éxito. Y son gran parte del éxito, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que la vida es un viaje, chicos y chicas. Eso es así. La vida es un viaje. Lo queramos o no lo queramos. Entonces, Carlos, detrás de la pantalla en persona es chido, buena onda. Lo que quería deciros es eso, que yo soy igual. O sea, que soy igual en persona, que no cambia. O sea, que me conocéis y veis que soy igual, ¿no? Es un poco la idea. Pero, vamos a concentrarnos ahora en expandirnos. En expansión interna. ¿Por qué? Porque la vida es un viaje, ¿no? Yo lo estaba pensando. Imaginaros, ¿no? La gente, como hablé alguna vez en el arte de la especulación. Esa gente que se monta en una nave espacial y va al cielo, va a las estrellas. Esa gente que siempre va un paso más allá y se expande. La vida es un viaje. Queramos o no, es un viaje. Y tenemos dos opciones. Podemos disfrutar el viaje, aunque haya piedras en el camino, porque a veces es duro. Y esta clase de psicología, sobre todo, lo que quiero hoy es motivar a la gente y explicar un par de cosas interesantes. Y una cosa que me he encontrado en el camino, en este camino, es un viaje. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos decidir estar todo el rato quejándonos. Ah, no, es que cuántas horas de avión, no sé qué. Yo me he comido 16 horas de avión. O sea, me he comido muchas horas de avión, muchos kilómetros. ¿Me voy a quejar? No, porque si me quejo, lo único que hago es que me pongo en un estado mental que no es el estado mental de la abundancia y de la expansión. Entonces, la vida es un viaje, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Queramos o no, es un viaje. Vamos a disfrutar cada pasito. Vamos a intentar tener la mejor experiencia para nosotros, para el resto de personas que está cerca. Tener las cosas lo más claro posible, para no ir navegando sin un rumbo claro. Y entonces, es importante tener claro un plan. Ronnie, nos vemos más tarde. Yo ya estoy de vuelta. Estamos, como siempre, en la familia Trader. Y esto acaba de empezar, chicos. Lo único que ahora ya estoy otra vez en las clases y no estoy en persona allí con vosotros. Sí, es lo que voy a hacer también, Alejandro. Es el momento de homenajear, como dice Alejandro, a esa gente de la sala del otro lado del charco. Gracias a todos los chicos y chicas que han ido. No todos eran de Colombia, de México. Había gente de otras zonas, pero la mayoría eran colombianos y mexicanos. Me he sentido como en casa. Es una gente increíblemente encantadora. Sois encantadores y los amo. Les amo, les amo. En serio, Alejandro, es cierto. Y es una gente encantadora. Voy a ver si puedo poner alguna foto. Oscar dice, para mí las horas de avión que no queráis. Al final, claro, ¿qué es eso? Yo lo pensaba. Un amigo me decía, oh, vayas horas y tal. Sí, pero tú imagínate ir en barco. La gente que iba en barco tres meses, cuatro meses en un barco ahí metido. Que no sabes ni si ibas a llegar. Eso sí que era duro. Y no meterte en un avión, ¿vale? Entonces tiene razón, Oscar. Y como dice Alejandro, quiero... Esto es para vosotros siempre, ya lo sabéis. Pero esta sesión es en especial para esa gente que asistió a los seminarios. Para la gente que no pudo ir y nos sigue desde el otro lado del charco. Que sois muchos. Que os amo un montón a todos y a todas. Sabéis quiénes sois y os amo a todos y a todas. Y que esto no ha hecho más que empezar. Que me he sentido como en casa. Gente encantadora. Que es un placer para mí conoceros y estar allí. O sea, es que no tengo palabras. No tengo palabras, ¿vale? La experiencia no se puede decir con palabras. Ha sido increíble. ¿Qué pasa? Que en este viaje que yo me he encontrado... Luego al final enseño unas fotos, si queréis, del viaje. Vamos a seguir con la clase de psicología, ¿vale? Ahora dejémonos un poco de lado la... Quiero una foto que me encontré. Esta foto es de... Eso sí, barcos o trenes. O vamos, eso sí que... Eso sí que es increíble. Fijaros esta suerte que tenemos también, Mijail. Podemos estar aquí. Me podéis ver. Podemos hablar. Hay comunicación, ¿vale? Antes enviabas una carta y tardaba meses. Gracias, Baldo. Hablamos también. Nos conocimos en persona, Baldo. Dice, eres una excelente persona. Tu humildad te llevará aún más lejos. Muchas gracias, Baldo. Yo intento ser honesto y ser la mejor persona posible. Y quererme una cosa. Me ha costado algún disgusto en el camino, ¿eh? Nadie es perfecto. O sea, yo tampoco me voy aquí a... Lo estáis diciendo vosotros. Pero me ha costado en el camino por ser buena gente o pasarme a veces de bueno. Me ha costado algún disgusto o alguna oportunidad. Pero luego siempre me ha ido bien. Y siempre he encontrado a gente que te apoya. Es importante gente que ve la calidad humana y que si tenéis gente tóxica a vuestro alrededor, en el trabajo, en la familia, hay que aprender a lidiar con ellos. Pero fuera, fuera. Porque esa gente no va a triunfar. Y no quiere que vosotros triunféis. Entonces hay que separarse de esa gente y rodearse de gente como la que hay aquí en la sala. Gente increíble. Os voy a enseñar una foto. ¡Ay, Pepe! Bienvenido, doctor. Pepe, ¿cómo estás, amigo mío? Salute, salute, salute. Boa tardi. Chicos y chicas, os echaba de menos a todos. Y os voy a echar de menos cada vez más. Pero, a la gente que he conocido allí. Pero ya estamos en la sala. Os quiero enseñar una cosa que viene el camino del viaje, de este viaje tan largo. Un día que tuve, que no fue un día demasiado bueno para mí. O sea, fue un día un poco de estrés, ¿vale? Tener en cuenta que he estado yo solo. Me he ido yo solo a sitios por ahí perdidos. Y no siempre es fácil, ¿de acuerdo? No siempre es fácil. Yo soy bastante aventurero, bastante echado para adelante. Ya lo sabéis. Pero aún así no es fácil. Y hubo un día que tuve un día un poco complicado. Un poco difícil. Que no fue un día de... Que tú piensas que estás de vacaciones, sino que tienes estrés. Que las cosas no salen como tú quieres. Que estás por ahí perdido. Y no fue un día fácil. Y me encontré con una señal en el camino. Con una señal divina. Que es la siguiente. Y le hice una foto. Y le hice una foto a esta señal. Es una foto mía, de mi teléfono. Una señal que había en la carretera. Era de noche. Estaba por ahí perdido. Volviendo a mi hotel perdido. Por ahí al hostel. Esto fue en México. Los últimos días. Y me encontré esta señal. You are your only limit. Que ahora lo voy a traducir. Obviamente estamos muy influenciados por los americanos y el inglese. Lo sé. Pero ahora lo voy a traducir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tú eres tu propio límite. Iba yo andando destrozado, cansado. No sabía ya cuándo iba a llegar, dónde estaba. Un día de verdad. Esto es de la parte de la aventura. Del viaje, del camino. Que no son todos rosas y flores. Y digo, a ver si llego ya. Por favor, destrozado, cansado. Y me encuentro esto. Tú eres tu propio límite. Y ya me puse a pensar con esto. Y digo, pero ¿por qué me encuentro esta señal en este momento? Y me puse a pensar en este concepto. Y que es lo que yo quería traeros hoy en la clase de psicología. Nosotros somos nuestro propio límite. Yo me pongo mi propio límite. Yo decido mi límite. Decido mis limitaciones. Hasta dónde voy a llegar. Hasta cuánto estoy dispuesto a ganar, perder. Todo eso, queramos o no, en serio, lo decidimos nosotros. Hasta dónde quiero llegar. Mis objetivos, mis metas, mis ideas. Con quién me reúno, con quién me junto. Mis amigos, mi pareja. Todo eso lo decidimos nosotros. Consciente o inconscientemente. Subconscientemente. Pero somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros propios límites. Y entonces ahí yo me puse a pensar y a meditar, como dice Gabriel, a pensar en esto. Y dije, vale, yo soy mi límite, entonces ¿qué significa esto? Que he llegado hasta donde yo he querido porque no llego más lejos y no llego más lejos es por mí. Punto número uno, ya tengo ahí un trabajo, ¿no? Pero aquí hay una cosa que luego te hace pensar. Que es lo siguiente, que yo he subrayado en la siguiente, el tú. Yo me puse a pensar entonces, yo soy mi propio límite, entonces dije, ¿y quién soy yo? ¿De acuerdo? Porque hay que ir tirando del hilo. Entonces aquí yo saqué a una conclusión muy buena que quiero compartir con vosotros. Creo que es valiosa. Y es la siguiente. Y creo que va con la clase de hoy de la expansión interna. Si trabajamos desde el prisma del yo, Carlos Valverde, tal, la persona, el ser humano, tal cual. Pues claro, tengo un límite muy grande. Porque yo, Carlos Valverde, la persona, el humano, el monito, lo que sea, ¿no? El animal, lo que sea, con mis virtudes y mis defectos. Tengo una visión muy limitada y una más limitada, ¿no? Pero si el tú lo cambias por quién eres tú realmente, en un sentido más, digamos, etéreo, metafísico, del alma, del espíritu, entonces el tú se expande y ya no tienes tanto límite, ¿de acuerdo? Entonces esto me ayudó muchísimo a pensar en varias cosas. Me subió, me alegró la tarde, la noche. Y fue una señal, Johar, te aseguro, era de noche ya. Volví a casa reventado de un día largo, 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 difícil, perdido por ahí. Parte de la aventura. Y esta señal me subió un poco la motivación y ya volví pensando en esto. Yo soy mi propio límite, claro, está claro. Está claro. Y luego pensé, pero claro, ¿quién soy yo? Entonces esto me dio varias cosas que quiero que penséis en esto, ¿vale? Quiero que lo trabajéis en serio, porque a mí me ayudó y me motivó mucho luego. Y ahora leo los comentarios. Entonces, si trabajamos desde el yo... Si trabajamos desde el yo del ego, del ego, estamos muy limitados, muy limitados, ¿vale? Bastante limitados. Estamos bastante limitados. ¿Por qué? Porque el yo del ego es muy limitado. Yo, Carlos, tal, la persona... Está bien, necesitamos el ego, ¿no? Para la sociedad y tal, de tener un yo. Pero hay que trabajar desde un poco más fuera. Desde un viaje, desde un espíritu de, oye, mira, esto es un viaje. Estoy en un cuerpo, obviamente, atado al cuerpo, unido al cuerpo, lo controlo, pero hay algo más. Tengo sueños, cuando nos vamos a dormir soñamos y entre estas dos orejas hay un mundo, ¿no? Entonces, tenemos algo más, hay algo más. No somos robot, no somos una computadora, hay algo más. Entonces me puse a pensar en esto. Y yo os animo a que trabajéis un poco esto y ahora falta un par de cosas que quiero comentar. Os animo a que empecéis a pensar primero en quién soy yo realmente. Quién sois vosotros, quién soy yo, aparte del nombre personal y la persona y el humano y el cuerpo, sino algo más. Meditar un poco, ir un poco más allá porque somos seres espirituales, queramos o no. Por eso hay arte, por eso hay música, por eso hay pintura, teatro, porque somos espíritus, que eso es alma, ¿no? No somos una cosa inanimada. Entonces no somos máquinas, ¿vale? También funcionamos como máquinas. Entonces hay que salirse de esa rutina también diaria muchas veces, pararnos. Estas señales te suceden también en ciertos momentos. Yo esta señal me la voy a guardar y me la voy a dejar muy clavada en mi mente de que yo soy mi propio límite. No pasa nada, está bien saber que cuando tengas un límite te lo estás poniendo tú. Además eso es otra cosa que también, que no hay excusas. No, es que este me ha dicho, es que el broker o el que no sé qué o el mercado es muy difícil. Tonterías. Son tus propios límites los que tú te estás poniendo o vos, como habláis allí en segunda persona, en vos, que me encanta también. Súper educado, súper lindo. ¿Vale? Entonces, quiero que penséis en esto. Y luego cuando tiráis del hilo decir yo, ¿quién soy yo? Soy el alma. Entonces si lo veis desde un límite más grande, estás mucho más amplio. Tienes muchísima más amplitud porque dices, bueno, yo no soy solo Carlos, soy un espíritu. Soy algo mucho más amplio que sueña más grande. Entonces no sueña con esas barreras. No sueña con esas barreras del ego, del medir, de yo, de me voy a morir y qué miedo tengo y no sé qué. No. Sueñas desde otro límite que es más amplio, más grande, ¿no? Como dice la Biblia, hay mucha gente que cree en la Biblia. Hay alguna frase muy buena de la Biblia, no es por nada, pero estamos hechos a imagen y semejanza del divino, ¿no? Entonces, el divino no va a pensar desde Carlos, ¿no? Desde la pequeñez, ¿no? Va a pensar desde lo grande y sus límites van a ser enormes, van a ser gigantes. Entonces, vosotros sois vuestros propios límites, ¿vale? Con esto quiero decir que no hay excusas, que hay que tirar para adelante, que hay que estar motivado, que hay que trabajar y que sois vuestro camino, vuestra energía y que no hay excusas que penséis en grande. ¿Por qué? Y esta señal me ayudó mucho, ¿vale? Claro, exacto, como dice William, soy el ser más maravilloso del universo, exacto. Pero no tú, William, sino lo que hay más encima, todavía más, ¿no? Y estos viajes, pues, son muy buenos, son para mí importantes porque te hacen crecer, tienes experiencias muy fuertes, experiencias que no vives todos los días y ese día, pues, ya tengo para trabajar aquí y lo quería compartir con vosotros. Dice Gabriel que aproveché tus vacaciones para meditar, compré un libro de meditaciones muy bueno, día a día con Los Ángeles. Marta Cabaza, gracias por la recomendación, Gabriel, le echaré un vistazo. Marta Cabeza, será, ¿no? Marta Cabeza. Le echaré un vistazo si alguien está interesado en la meditación. Dice Johar, que bueno, yo también quiero las señales, os lo digo, y detrás de la señal esta, esto es una foto de mi móvil, ¿eh? Detrás, iba yo andando ya y le hice la foto porque lo vi. Detrás de la señal ponía, si estás esperando a una señal, esta es la señal, ponía Johar. Si estabas esperando a una señal, es esta. Y además ponía, que me gusta este, ponía, que era como un grupo de gente que se dedicaba a dar signos de conciencia abiertamente, ¿no? De decir, en vez de poner señales de cuidado, de no sé qué, de no sé qué, era una señal de tráfico en México, por ahí. Pero ponía, tú eres tu propio límite. Y me quedé así, digo, pero ¿y esto? Y me pegó fuerte. Y me puse a meditar y luego llegué al tema del yo, que es quién soy yo, ¿no? Entonces trabajar con esto, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que expandirnos, no hay otra opción. O sea, estamos hechos así. Tanto espiritualmente como materialmente, como humanos, como animales en parte. Animales maravillosos, perfectos, casi perfectos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay que hacer todo el rato. Salir de esa zona de confort y expandirse. Expandirse y expandirse. ¿Por qué? Porque cuanto más te expandes, pero no externamente. No me refiero a comprar más cosas o a ser más físico, algo más fuerte o ser más no sé qué. No, 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 no. Me refiero a una expansión interna. Interna, ¿vale? De nuestros límites internos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar el miedo, tener menos miedo, confiar más en la gente, confiar más en las personas, tener creencias de que todo va a ir bien, tener unos objetivos y unas metas, soñar alto, aunque luego te quedes corto no pasa nada. Soñar alto, soñar bonito, tener ideas interesantes, ¿vale? Expandirse internamente. Sí, Julius, a mí esa no me gusta tanto, fíjate. Esa no me gusta tanto. Expandirse, ¿de acuerdo? Hola, Viri. Bienvenida. Gracias por los dulces también. Viri me dejó unas galletitas también, que me sentaron muy bien, pero me las he comido ya. Pepe, no me dio tiempo a ir a las del Yucatán. No me dio a Chichen Itzay. Eso no me dio tiempo. Demasiada gente. Me fui por ahí. Y os enseñaré fotos ahora. Y estaba con el tema de la expansión, chicos y chicas. Tenemos que expandirnos internamente. ¿Por qué? Porque normalmente estamos en la zona de confort, ¿vale? El 98% de la población de la gente está en la zona verde, en la zona de confort. Que es lo que nos han educado a hacer y es a lo que nos preparan en el colegio, en la escuela, nuestros padres. No es malo, no tenemos que enfadarnos con esas personas. Tenemos que entender que ellos vienen desde una de estas más limitadas. Entonces, ¿por qué? En la zona de confort, ¿qué estamos? Con inseguridad. Pensamos en sobrevivir. Yo no pienso en sobrevivir. Pienso en medrar, en crecer. Obviamente sobrevivir también, pero en medrar, en crecer. La gente, en la zona de confort, ¿qué pensamos? En ser como todos los demás. Juega seguro. Búscate un buen trabajo. No arriesgues. En la bolsa todo el mundo pierde. Yo he oído un montón de frases de estas. De gente mayor, gente con carrera, gente lista. No, en la bolsa eso la gente pierde. No sé qué. No pidas tanto. No pidas tanto. No, no, no pidas. No hagas nada. Simplemente lo justo para ir tirando. Voy tirando, se dice aquí mucho en España. Voy tirando. ¿Tirando de qué? ¿De qué vas tirando? ¿Llevas una carga, un peso? ¿Estamos locos o qué? No tienes que tirar de nada. Tienes que ir para adelante. Sobrevivir, inseguridad, ser como todos. ¿Qué pasa? Que hay otra zona, que es la zona de expansión y la zona de pánico. Que ahora hablaré de esto, que no es tan mala como parece. Que ahí es donde eliges el desarrollo, el disfrute, las experiencias fuertes. Pero que a veces son experiencias que luego no son tan fuertes como esperabas. Y tu zona se abre y dices, ah, pues oye, esto del viaje, irme yo solo allí y estar yo solo por ahí. Pues tampoco era tanto. Tampoco era tan peligroso como la gente decía que es peligroso. Uy, qué miedo. En Madrid también roban a la gente. Aquí yo he visto a la gente aquí más que allí incluso puede ser, ¿no? Aquí te bajas en Atocha y como no andes listo y vengas del pueblo, te hacen el timo de la estampita. O sea, vamos a ver. La zona de expansión, la zona de pánico. Esto solo lo va a entender la gente de aquí de España, ¿vale? Esta es la zona donde yo quiero estar. En la zona de expansión. De expansión, no solo externamente, sino internamente. Que esa es la zona donde actúo y me da igual el miedo. Aunque tenga miedo, me lanzo, me tiro pa'lante. Vivir sin límites. Solo con los que me pongo yo. El yo superior, no el yo del ego. Adrenalina, excitación, el cambio, tener el cambio. Abrazar el dolor, abrazar lo desconocido. Dejarse llevar también. Dejarse llevar por las cosas, pero sabiendo que vas hacia tu dirección, ¿no? Ir a por tus sueños. Confianza. Tener confianza en uno mismo. Sonreír aunque tengas un día de mierda. Sonreír aunque tengas un día malo. Tener confianza. Explorar cosas nuevas. No, pues es que yo no como esto porque nunca lo he probado y no lo voy a comer porque no me gusta. Pues pruébalo. Pruébalo y luego si no te gusta, si no lo has probado, ¿cómo sabes que te gusta? Obviamente hay ciertas cosas que ya sabemos que son malas y que no hay que... Que son malas, que no hace falta... Porque ya se sabe, ¿no? Pero hay otras cosas que hay que explorar cosas nuevas. Salir de la zona de confort, ¿vale? Conseguir lo mejor de la vida. Y de aquí solo estamos el 2, el 10%, una pequeña... Y luego está la zona de pánico, que es una zona en la que te supera la situación. Como lo que comentaba yo, a lo mejor no te llega a superar. A mí no me llegó a superar tampoco, pero es la zona donde estás un poco superado, ¿no? Y te empiezas ya a sudar, que ya empiezas a... Y ahí, luego, después de esta zona, hay otra zona más que es la zona mágica. Donde sucede lo mágico, lo voy a escribir aquí. La zona de la magia. Donde sucede la magia. Que está detrás de la zona de pánico. Y hay que pasar esta primera zona de pánico, que es como una barrera mental y de creencias. Y cuando pasas esa zona de pánico, de repente llegas a la zona de la magia. Que es donde sucede la magia. Todo te sale perfecto. Estás en la zona. El trading te va bien. No tienes miedo de nada. No tienes preocupación. Siempre tenemos pequeñas preocupaciones. Pero luego son tonterías, en realidad. Cuando estás en esa zona de la magia, todo sale bien. Ese sistema, ese plan, esa idea que querías hacer, siempre al final lo consigues. Entonces, encuentras estos seminarios, webinarios gratuitos. Esa es la zona de la magia. Porque pensar en una cosa también. Yo muchas veces también me ha pasado, y ahora leo los comentarios, que parece en la vida como que te va todo mal, que no sé qué. Y estás a un paso del éxito. O sea, estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Voy a poner en el papel, ¿no? Estás aquí. Y tienes el éxito aquí. Y lo tienes aquí. Y tú estás aquí. Y dices, pero si es que si me asomo, pero si es que lo tengo ahí. Pero si siempre lo has tenido ahí. Siempre has estado ahí, pero no lo has visto. No lo has querido ver. Por el miedo. Y ahí, en la zona de la magia, es cuando sucede todo. Todo te sale bien. Si necesitas algo, lo encuentras. Siempre hay alguien que te ayuda. Siempre hay alguien que no te falta de nada. Que siempre hay gente buena. Siempre hay cosas que lo vas a encontrar lo que necesites. Todo te sale bien por arte de magia. Esa es la zona de la magia. Y hay que atravesar esa zona de pánico y esa zona de expansión. Hay que estar aquí. Y cuando eso sucede, tu zona de confort crece. No digo que no esté mal de vez en cuando volver a la zona de confort. Ponerte un poco cómodo. Los pies encima de la mesa. Relajarte un poco. Vale, no pasa nada. Solo es cargar las pilas y la batería. Para volver a salir otra vez a esa zona grande. Vale, de expansión. Tenemos que expandirnos. Alejandro, ¿qué pone ahí? Tú eres Carlos Valverde. Dice, me pone aquí una pequeña descripción. Tiene experiencia. Carlos cree con firmeza. Nosotros somos tu espada, Juan. Muchas gracias. Es una pequeña descripción. Creo que aún así incluso es complicado leer. O sea, es complicado describir a una persona, aunque sean 50 líneas las que sean. Alejandro, te lo agradezco. Es una de las descripciones que pusieron ellos. Pero me gusta mucho lo que pones al final. Nosotros somos tu espada, Juan Amén. Y vosotros los... Yo aprendo también de vosotros, ¿vale? O sea, eso es algo mutuo. Pepe, no tuve tiempo de ir ahí a las del Yucatán. No tuve tiempo. Hola Kiko, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar ahí. Joaquín, también gracias. Eres de mis primeros alumnos. Gracias por estar ahí. El audio no se ha ido. Fernando, está todo correcto. Entonces, esta es una de las cosas que yo creo... Creo que es una de las cosas que quería compartir con vosotros. Inteligencia emocional, muy importante. Saber que en los momentos... En los momentos duros ahí se ve realmente de qué pasta estás hecha, ¿no? Cuando todo va bien y todo es perfecto, aquí en la zona de confort, no te encuentras a ti mismo. No tienes esa experiencia vital que el día que te mueras o el día que estés mal, jodido o lo que sea, perdonad el lenguaje, pero hago hincapié, dirás, joder, aquel día que pasé un día, Dios, qué día pasé increíble. Pues de ese día te vas a acordar. No, cuando estés abuelito, ya hablando con tus nietecitos ahí en la lumbre, abuelito, no les vas a contar que estabas un día en casa tomando el té, viendo el televisor, viendo la TV. No, les vas a contar el día que tuviste esa experiencia increíble en esa zona de expansión, incluso en esa zona de pánico o en esa zona de la magia, que estabas perdido, sin comida, sin lloviendo, sin nada, tú solo perdido de la mano de Dios. Y ese día encontraste a Dios en ese límite, en esa zona de la magia. Ahí, eso es lo que nos vamos a llevar, señores y señoras. Eso es lo que nos vamos a llevar. Os lo digo en serio. Cada día creo más en eso. Y podemos usar el trading para eso. Para conocernos a nosotros mismos, conocer a otras personas, viajar, ganar dinero. Claro que sí, porque el dinero es bueno y me abre las puertas y me permite expresarme y viajar y conocer gente y hacer lo que yo quiero. Tenemos que tener esa creencia, ¿vale? El dinero es bueno, es energía. Cuanto más dinero, más energía tienes. Más ganas tienes de hacer cosas. Más opciones tengo. Quitémonos ya los límites de... ¡Ah, el dinero! No, no, no. El dinero es una herramienta buenísima si la sabemos usar. ¿Vale? Entonces, lo que quería decir con esto es que en ese momento que estés ahí en el borde, te vas a acordar de esas cosas. No te vas a acordar de la zona de confort. ¡No, no, 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 no! Porque eso es un día más en la oficina. Eso es lo de siempre, ¿no? Eso no es lo que iba a decir. Cuando te hace crecer como persona, cuando creces como persona, cuando estás en esas zonas de expansión, eso es lo que te hace crecer como persona. Y yo creo que ese es el viaje de la vida, ¿vale? Es mi opinión humilde, sincera, y ya paso a otras cosas, más al trading. Es mi opinión. O es psicología, chicos. Es muy importante esto, ¿eh? En serio, ¿vale? Para motivarnos, para estar a tope, a tope. Porque quiero que nos vaya bien a todos. Mireia dice, hola Carlitos. Hola Mireia, gracias. De verdad, un placer conocerte cuando estuviste allí en Colombia. Acompañarnos en el seminario, perfecto. Estuviste con Georgiana también. Bien, de acuerdo, gracias por traerla. Así que, un placer. Dice, me tocaste el corazón con la frase que dijiste. Hay que expandirse, pensar en eso, pero internamente. Es muy profundo, como siempre. Tú tienes las palabras correctas. Gracias, Mireia, corazón. Os voy a echar de menos. Ya lo sabéis. Johar dice, sé que ahora no tenemos tiempo, pero cuando te conozca personalmente, te cuento tres que me pasaron el camino de Santiago. Y estas cosas pasan. Yo aquí, la verdad, que no he tenido ningún momento, solo ese momento en México. Y solo he tenido un momento así de, un poco de decir, joder, vaya día que estoy teniendo, eh. De, puah, de estar ya, 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 pálido. Ya, de decir, ¿qué, qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo yo? Perdido por ahí. Aventuras. Pero es parte de la aventura. He tenido otros momentos mucho más críticos. No penséis que me pasó nada malo. Pero es hasta donde yo me quise meter, eh. Cada uno se mete donde quiere. Porque me fui por ahí perdido yo solo. Y, 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 y claro, el camino, a veces pierdes el camino, ¿no? Y es como la vida, dices, ¿por qué me busco yo esto? Pues a veces hay que dar marcha atrás y parar un momento y darse la vuelta y volver por donde has venido. Y ser humilde y doblegarte y decir, pues por ahí no puedo pasar. Tengo que volver, ¿vale? Y me encontré esa frase, y me, me, la frase que he puesto para la gente que no ha entrado antes. Tú eres tu propio límite. Yo, pero entonces luego pensé quién soy yo, ¿vale? Meditar en eso. Vamos a seguir. Un abrazo, Joel. Me encantó conocerte en persona a todos. Tuve la oportunidad de conoceros a todos. Algunos más, algunos menos. Si tuviera que estar con vosotros, hubiera tenido que estar tres meses allí para conoceros a todos en persona. Tenéis que comprenderlo. Comparto mi experiencia, mi punto de vista. Y ya está. Como dice Borja, voy a leerlo, Borja dice, desde mi punto de vista, somos todos parte de un todo perfecto. Y ahí está otra vez el que soy yo, el tú. Somos lo mismo, ¿no? Somos todos de un todo perfecto que ha decidido vivir una experiencia imperfecta, humana, para poder expandirnos y volver a lo que realmente somos. Buenísimo, Borja. Me gusta mucho. Sin esta ilusión de imperfección, no podríamos apreciar y vivir el viaje hacia lo que realmente somos. Me encanta, Borja, eso que has puesto. Muy buena frase. En realidad la naturaleza nos usa a nosotros, Dios o lo que sea, nos usa a nosotros para expandirse, para vivir esas experiencias en los extremos, tanto buenas como malas, para expandirse y mejorar día a día. Y es lo que estás diciendo, Borja. Nos usa a nosotros para la imperfección, para buscar esa mejora, esa experiencia. Felipe, buenísimos días. ¿Qué tal estás, amigo mío? Me encantó también verte en México. Es nuestro infiltrado en México. Tenemos ahí a nuestro infiltrado. Gracias, Borja. Buen comentario. Julius dice, el caos no es tan caótico. Entonces luego llego a la siguiente frase, ya enfocándola en el trading. Llego a lo siguiente, y en la vida. Llego a la siguiente frase. Piensa en grande. Pensar en grande. Que va unido en realidad, porque siempre se dice, pero no lo pensamos, ¿no? Siempre se dice, no, piensa en grande y tal. Pero hay que pensar en esto, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es pensar en grande? Estoy viendo los comentarios, un segundo. Pensar en grande es lo mismo que estamos hablando desde el yo superior. No pensar desde el yo de Carlos, o el que sea, ¿no? No, 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 no. Pensar en grande. Hay dinero infinito, prácticamente. Se está imprimiendo cada día que hablamos más ceros. Hay ceros para todos. Hay abundancia para todos en el planeta, ¿vale? Hay amor y cariño para todos. Para dar y tomar, que es de lo que se trata al final, ¿no? Entonces, pensar en grande en todos vuestros proyectos, en todas vuestras cosas, en vuestro trading, en vuestra vida, en algo que queráis hacer. Pensar en grande. No desde la limitación del pequeño, del yo de no. Pensar desde el grande, desde el supremo. Por favor, no me cansaré en esto, porque cuando piensas en grande, te quitas el miedo también. Te quitas esa inseguridad humana, ese miedo humano, esa limitación humana. La naturaleza, os voy a decir varias cosas que he aprendido a lo largo del camino y otras que aprenderé gracias a vosotros también. La naturaleza es abundancia infinita. Yo esto lo he aprendido observando a la naturaleza. Tú plantas un limonero y da limones a saco. Una gallina te da dos huevos al día y va a seguir poniendo huevos todos los días y te va a dar frutos. El limón te da frutos. La naturaleza es exuberante. Te va a dar y te va a seguir dando. Y si tú no coges, se caen del árbol. Hay tantos que se caen y se caen al suelo y hacen de abono para el siguiente año, para el siguiente fruto, para el siguiente árbol. Porque no hay ni suficiente para ir y cogerlo. Pero lo que pasa es que los humanos somos tan tontos a veces y tan necios que hemos creado una sociedad ahora en la que vivimos en la escasez, en el miedo, porque así es como nos quieren tener atrapados. En la inseguridad, en la zona, en esta, para que estemos en esta zona, en la zona de confort. ¿Estamos locos o qué? Pero la naturaleza, ¿habéis visto a la naturaleza que sea pequeña? ¿Habéis visto que la naturaleza diga no, a ti te doy, pero a ti no? ¿Tú eres mejor que el otro? No. Perdona, a mí si me llega un tigre me va a morder a mí igual que a todos. Un tiburón me va a morder igual que a todos. Igual lo bueno y lo malo me va a dar de comer igual a mí que a todos. La naturaleza no va a decir no, tú sí y tú no. Eso es algo humano. Algo que hemos hecho nosotros. La naturaleza es infinita, abundancia. Tú pones un árbol y te salen 20 árboles. Y te da fruto y no das abasto. Te da más de lo que necesitas. Te cubre de sobra tus necesidades. Entonces salir de esa historia. Porque a la vuelta de la esquina tenéis una oportunidad de negocio. Aquí, con el trading, con la familia trader tenéis calidad de aprendizaje, oportunidad de hacer trading de calidad. Y aprender barato, gratis, gratis. Qué barato digo, gratis. O sea, y esa oportunidad estaba siempre ahí. Cuando no la habíais visto no existía desde vuestro punto de vista pero no es que no existiera, es que no la habíais visto. Pero estaba ahí. Entonces pensar en grande, en la abundancia infinita. La naturaleza es infinita y no va a parar. Y a mí eso me genera una relajación, una mina. Mira, que me da igual lo que haga la gente que tenga miedo, que tenga una mentalidad de... del miedo en todos los aspectos. De conmigo, con mis amigos, o mi familia, o mi familia trader, o mi trabajo. Fuera, fuera. Nada, yo no lo quiero eso. Hasta luego. Pásatelo bien. Suerte, suerte, amigo, en tu miedo y en tu viaje del miedo. Suerte. A mí me da igual. ¿Qué quieres hacer? Hazlo. A mí nadie me va a quitar nada. Ya lo tienes. Lo que tienes dentro, eso no te lo quita nadie. Y eso no se genera aquí. Se genera en la zona de expansión. Y atraviesas la zona del pánico y del miedo y pasas a la zona de la magia. Eso no os lo va a quitar nadie. Os lo vais a llevar. Os vais a llevar las experiencias y os vais a llevar ese poder y esa libertad de decir, mira, yo no tengo miedo. Ir a trabajar sin miedo. Que tenéis un trabajo, que no sois libres todavía en el trading, no pasa nada. Pero ir sin ese miedo al trabajo. Ir de otra actitud. Y ya de repente vais a tener otra actitud diferente. Y vais a tener otra experiencia diferente. Y el jefe os va a notar de otra manera diferente. Y va a decir, oye, este empleado mío viene de otra manera. O tu familia, tu marido, tu mujer, tu esposa. ¿Qué te pasa? Te veo radiante. Te veo bien. Nada. No digáis nada. No intentéis convencer a nadie. Yo lo hago aquí porque es mi misión aquí ahora. Pero yo no intentéis convencer a nadie. Ni despertar a nadie. Porque cada uno tiene que despertar por sí mismo. Y yo no intento despertar a nadie. Ni ser un mesías. Nada. Nada. Yo solo comparto lo que pienso. Y lo que creo. Y si a alguien le vale, perfecto. Entonces, chicos y chicas, hay que pensar en grande. Pensar desde la mentalidad del divino. Desde la mentalidad de Dios. Parece religioso. Pero es que somos seres humanos y la religión está ahí. Esa fe. Esa magia. Sucede. Esas coincidencias que decimos. Vaya coincidencia que he encontrado justo a esta persona o a este amigo. Pensar en grande. Voy a leer algunos de los comentarios. Porque ya me estoy pasando. Me callo. Alejandro dice. Cuando se produce la adaptación al pánico, llega a la zona de la realización de los objetivos. Diego dice. Llevo un año en esto y la verdad que se echa muchísimo de menos un mentor. ¿Tuviste mentor? Yo en realidad no tuve un mentor, Diego. No tuve un mentor. Y el mentor que quería tener, él ni lo sabía. Fíjate la oportunidad que él se dejó pasar. Porque si él me hubiera encontrado. Porque claro, era una persona que tenía muchísimos alumnos también. Y él... Yo creo que no llegamos... Trabajamos alguna vez, pero no llegamos a ser demasiado tan cercanos como yo estoy siendo con alguno de vosotros. Y él... Para mí, yo le consideraba mi mentor. He tenido varios mentores. Obviamente todos son mentores, profesores en la vida. Todos. Tenemos que aprender algo de todos. Tanto de qué hacer como de qué no hacer. Pero tenemos... Todo el mundo aprendemos de todo. Somos profesores. Diego, pero yo no tuve un mentor en plan como yo que estoy aquí con vosotros dando la clase a diario. Toda la chapa aquí que os meto. No, 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 no así. No. Tenía varios profesores. Algunos de ellos excelentes, muy buenos. También porque me los busqué. Yo. Ellos no vinieron a mí. Hola, Carlos. ¿Quieres aprender? ¿Quieres hacerte mi curso pagando de 4.000 euros? ¿Te lo quieres hacer? No. O sea... No, ellos no vinieron a mí. Tuve que ir yo detrás encima. Pero porque yo seleccioné muy bien. Porque tuve también un pensamiento crítico. Que es importante tener ese pensamiento crítico. Yo a los tres meses de entrar en el negocio ya había quitado todos los indicadores. Había quitado todo. Y había tirado casi todo. Y ya estaba pensando en seguir el dinero. La pista del dinero. De quiénes son los... Quien mueve el mercado. Los peces grandes. E intentar copiar, imitar. Y ya está. Entonces. Diego. ¿Dónde lo encontré? Eso es lo que te digo. ¿Es posible encontrar un mentor sin pagar miles de euros? Diego, aquí tienes unas clases que son gratuitas, como he dicho. Y puedes aprender de mí. De los otros chicos y chicas que hay en la sala que son muy buenos. Y ya está, Diego. Tampoco hace falta tener un Mesías. ¿Vale? Hay mucha gente que coge a alguien y lo endiosa. Y lo tiene. Yo tengo aquí alguna figura. Algunas figuras. Pero son como mera recordatorio. Mera motivación. ¿No? Es un pequeño budita. ¿No? Son... No es que yo... No me gustan tampoco esos líderes mesiánicos, desde mi punto de vista, los cuales tienes que arrodillarte y besarle los pies y llevarle la comida todos los días por la mañana. Oye, eso tampoco me parece... Es una exageración. Una... Que no os utilicen. ¿De acuerdo? Es algo... Hay que mantener un equilibrio, me refiero. Obviamente, si queréis tener un detalle, un regalo, es importante. Pero que nadie os utilice. Porque hay mucho pastor que lleva las cabritas al rebaño. Y justo el rebaño es lo que no queremos ser en esto. Justo en esto... Y tengo un trade ahí. Tengo un trade ahí. He vuelto y ya estoy haciendo trading. A ver. Es lo que... Es mi rutina. En esto, es un trade muy malo. A deshora. Un pequeño corto que lo voy a cerrar. Pensaba que iba a hacer el breakout del euro, pero no lo está haciendo. Pensaba que iba a hacer el breakout, pero no lo está haciendo. Entonces, cerraré pronto. Tengo una expectativa y no se está cumpliendo la expectativa. Entonces, cerraré. Pero estoy en paz absoluta. Ni siquiera me acordaba del trade. Totalmente desapegado del trade. Estoy en paz absoluta. Porque tengo mi riesgo bajo control. Y no me preocupa el resultado de ese trade. Entonces, Diego, el mentor tuyo de tu vida es tu madre, tu padre, tu hermano, tu familia, tus amigos. Todo. Todo lo que hay a tu alrededor. ¿Vale? Y cuando llegue, llegará. No lo puedes ir tú buscando. Y un mentor auténtico no es el que llega y ya te está pidiendo dinero y cobrándote. A la primera de cambio. Natalia, buenas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Johar dice. Muchas personas creen que están en la zona de expansión, pero siguen estando en la zona de confort. Porque no sienten miedo al fallar o al que dirán. Es así, Johar. Hay que expandirse, ¿vale? Hola, Gino. Arturo. En la zona, claro. Dice Alejandro, sobre todo porque los objetivos correctos deben estar colocados más allá de la comodidad. Más allá del esfuerzo, de la disciplina. Incluso del dolor. Que nadie piense que esa zona de magia llega sin esfuerzo. Pero hay que motivarse inicialmente para ir a conocer la magia. William está recomendando un libro, creo que es de T. Harf Eker, ¿no? De Eker. Que se llama Los secretos de la mente millonaria. De T. Harf Eker. Que no está mal. Yo me lo he leído. Está bien. Siempre recomendar libros me encanta. O sea, que recomendéis libros sin problema. Si me hacéis publicidad o marketing, la gente que ponga enlaces o marketing a otras páginas, entonces no. Pero recomendar un libro, como recomendar una película, como una canción, no hay ningún problema. Es un libro que está interesante porque da algunos ejercicios. Una de las cosas que más me gusta de ese libro, William, que no es que sea de él, pero que viene de otros autores también, que es cuando ves a una persona exitosa, pues alegrarte por esa persona exitosa. Que yo también lo he compartido mucho con vosotros eso. Porque hay gente que ve a una persona exitosa y le odia. Entonces es como odiarte a ti mismo. Te estás tirando piedras sobre tu terreno, ¿no? Cuando tengas tu éxito, entonces, ¿qué? Otra cosa que dice Pepe, que es muy interesante, dice, no digas no puedo ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. Y además el cerebro, como que el no, también es malo. No lo entiende. Marta dice, pero al fin llegaste a un maravilloso lugar. Así es. Y estoy aquí, ahora otra vez, cuando estoy aquí, ahora estoy un poco como otra vez, ¿no? Estoy aquí, quiero irme otra vez, quiero salir de la zona de confort. No, pero aquí van a hacer cosas maravillosas, chicos y chicas. Hay cambios, va a haber cosas nuevas, que os van a encantar. Joaquín dice, te doy una nueva visión. Incluso no llegando a la zona de expansión, por ende no llegar a la zona de pánico, pues todos no tienen esa fortaleza, por lo menos saben dónde está esa zona. Se puede jugar con ella, zona de confort, y con eso es lo que se logra expandir tu zona de confort. Voy a explicar lo que dice Joaquín. Joaquín dice que aunque no vayamos muy a saco a la zona de pánico fuera, que sepamos dónde está nuestra zona de confort y nuestra zona de expansión. Aunque sea pequeñita, ¿no? Al menos ya saberlo es un paso importante. Voy a poner algún ejemplo, Joaquín, creo que quieres decir lo siguiente. Pues cuando vas al gimnasio y ya no puedes más, y quieres subir un peso más o un kilo más, y quieres estar un poco más, pues ya sabes, venga, súbelo un poquito más. Corre un kilómetro más. Anda un poquito más en bici. Corre un poco más, ¿no? Sal de ahí. Trabaja un poquito más duro por tu trading. Da las gracias un poquito más. Sé más cariñoso con alguien aunque hayas tenido un mal día. Un poquito más esas pequeñas zonas que tú sabes que ahí tu ego te dice, ah, no, has tenido un día muy malo, ahora tienes que ser un día malo, así que como has tenido un día muy malo, ahora tienes que ser mal educado en cuando llegues a casa. Porque eso es tu ego. Ya hablaré del horse. Voy a hablar de esto también, de... Tengo que daros esta clase de psicología conductual. Es brutal, ¿vale? El ego, el ego, cómo nos controla el ego, ¿vale? Entonces lo que dice Joaquín está muy bien, aunque no te metas a saco en tu zona de expansión o en tu zona de pánico, ir poquito a poco expandiéndote en pequeños detalles. Me voy a ir a dormir antes, me voy a ir a madrugar antes, me voy a cuidar más, voy a hacer más cosas. Y eso ya vas expandiendo. Natalia, me alegro mucho de que te guste volver a escucharme. Me hace muy feliz. Samuel dice, es la primera vez que te veo en vivo. Ya he visto tus vídeos guardados y he aprendido. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Samuel. Freddy dice, para uno encontrarse primero se tiene que perder. Eso es así. Rentador, bienvenido. Joaco dice, excelente día, Carlos. Saludos desde Cucutá, Colombia. El dilema está en que la mayoría de las personas pensamos en que tenemos que estar tan preparados que no tengamos miedo a lo que pasará. Pero realmente ese es el gran error. Las cosas, a pesar del miedo, debemos hacerlas y aventarnos a hacer que pasen las cosas. Gracias. Mira, Joaco, me encanta tu comentario. Gracias por comentar y un saludo. En realidad es que no estamos preparados para nada. O sea, no os voy a engañar. O sea, no estamos preparados. No. Y nunca lo vamos a estar. Pero eso es lo que quiere el de arriba. Usarnos para expandirse, para aprender. Cuando llega el momento, no lo estás. Entonces tienes que... Debemos haber vivido otras experiencias fuertes y duras para cuando llegue ese momento, aunque no estés preparado, abrazar el dolor y decir, venga, que no pasa nada. Yo me tiro a lo desconocido y esa actitud hará que reaccionemos mejor ante una mala posición, ante un mal trade, ante una mala experiencia, ante una emergencia. Porque como tú dices, Joaco, ¿tú crees que el primero en romper la barrera del sonido, el primero en ir al espacio, el primero en meterse en un barco y dar la vuelta al mundo, que fue Melchor el Cano, lo podéis buscar. Creo que es el primer viaje documentado, una vuelta completa alrededor del mundo. ¿Vale? Melchor el Cano. ¿Vale? Creo, no, Sebastián, Melchor el Cano era, ¿no? Lo voy a mirar. Sí. ¿Vale? Entonces, perdón, estoy confundiéndolo con Sebastián. Perdón. Estoy confundiendo con... Melchor el Cano también era alguien interesante. Sebastián el Cano, ¿vale? Lo estaba confundiendo con Sebastián. Juan Sebastián el Cano fue el primero en dar la... Era vasco, vasco. Del país vasco. La primera vuelta a la tierra en barco. En el siglo XVI. Estamos locos. Sin GPS, sin internet, sin nada. No, espera, que me he perdido. Uy, qué miedo. Voy a poner el Google Maps. Que me he perdido, a ver cómo llego. Qué miedo tengo. Estamos locos. Pensáis que este hombre estaba preparado para dar la vuelta al mundo, por mucho que se hubiera preparado. Pensáis que la gente que se fue al espacio, pensáis que la gente que, por mucho entrenamiento que tuviera, cuando llegara el momento de la verdad, no estabas preparado. Estamos en Bragas. Nacemos desnudos, morimos desnudos, solos y morimos solos. Nacemos solos. Es así. Pero es la realidad y es lo bonito y hay que abrazar eso. Estaba en Bragas, en Bragas. Que Melchor, Don Melchor, que en paz descanse. No, nos hemos perdido. Espera, que voy a poner el GPS. Voy a pedir un Uber. Que me lleve a dar la vuelta al mundo. Es que me hace mucha gracia, ¿vale? Entonces, no, voy a pedir un taxi. Que estoy perdido. El GPS, activa el GPS. No, es que no tengo datos. Pobrecito. Que no tengo... ¿Tiene Wi-Fi? Venga, hombre, por favor. ¿Vale? No estamos preparados. Y esa es la gracia que tiene, joder. Buen comentario. Juan, me encanta tu comentario también. Somos lo que pensamos. Es así. La caverna de Platón, Julius. Muy buen símil. Eso es investigarlo. Dice, Gabriel, si hay espacio para el fracaso, hay otro abierto al suceso. Abre el corazón. Ayuda a los demás. Lo que haces a diario. Confía. Pues es amado. El que es amado, será amado. Muy buen comentario, Gabriel. Muy tobrigado. Gracias, desde corazón, ¿eh? Entonces, chicos y chicas, el éxito está más cerca de lo que creemos. En serio. Está ahí al lado. Está al lado nuestra. En los pequeños gestos. En las pequeñas decisiones. En los pequeños pensamientos. Cambiar un pensamiento negativo por otro positivo ya es un éxito, ¿eh? Casi automático en ese momento. Ya estás teniendo éxito. Estás generando una semilla. Plantando una semilla. ¿Vale? Yo a Carlos no le beso los pies, pero una cervecita de vez en cuando sí que cae, ¿no? Alejandro, soy todo tuyo, amigo mío. Soy todo tuyo. Cuando quieras, una buena cerveza. Me gusta mucho la Mau. Una buena rubia. Me gustan las mujeres morenas, pero las cervezas rubias. Gracias, Alejandro. Cuando quieras te la tomaré, te la acepto con mucho gusto. Zumo de cebada es uno de los... Sí, con moderación, ¿eh? No hay que abusar de nada. Ni siquiera del éxito tampoco hay que abusar. Con moderación. Todo, ¿vale? Con equilibrio. Pero la cerveza es que es muy buena porque tiene vitaminas. Es buena para el corazón. No lleva mucho alcohol. Los egipcios ya la bebían. Si los egipcios la bebían e hicieron esas pirámides, yo bebo cerveza. El destino pone al mentón en tu camino. Así es. William dice, sí, T. Harfecker. Da muchos buenos consejos y enseña que el dinero no es malo. Yo lo aplico mucho en la parte de administración del dinero que enseña. Gracias, William. Además, eres un encanto de persona, William. Cuando te conocí, nos fuimos a cenar, nos echamos unas risas. Me encanta cómo te reías de todo, cómo nos lo pasábamos. Tu sinceridad, te lo juro, ¿eh? Gran persona, William, también, ¿eh? Tuve gran... Hello, Josh. Welcome. How are you, my friend? Gran persona, William. Qué pena, ahora os conozco y es como, joder, estoy aquí tan lejos, pero no os preocupéis porque ya estoy planeando el siguiente viaje. Baldo, Carlos, hay una cita bíblica, Mateo 633, que dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Y buscando la definición de cielo es expansión. Y para expandirnos hay dos formas, por presión y calentamiento. Justo lo que mencionas. Claro que sí, Baldo. Muy buen comentario. ¿Sabéis dónde se forman los diamantes? Ahí, en esa presión, ahí, bajo esa gran presión. Ahí se forman los diamantes. Natalia, un abrazo, me encanta que te encante escucharme. Me encanta. Os quiero, os amo, os amo. Juan Sebastián Elcano, os amo, os amo, os amo. El pánico es una situación en la cual te quedas como, como ya boca arriba, cómeme, 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 ¿no? El pánico es, venga, cómeme. Que no es malo a veces también decir, pues cómeme, claro que sí, venga. Dame un buen bocado aquí en la yugular, pero que no duela. Por favor. Si me vas a comer, pues aquí, la yugular directamente y que no sufra, por favor. Te lo pido, por favor. ¿Vale? Es un poco la idea. Cómeme, pero sin dolor. Y si duele, pues te perdono, amarlo. Magallanes, perdón, Juan Sebastián Elcano, el buque Escuela de la Armada Española, sigue llevando ese nombre. Hombre, es que el primer viaje documentado alrededor del mundo, del planeta, es que lo del Google Maps, oye, es que me hace mucha gracia hoy en día, nos perdemos a lo mínimo y yo me veo reflejado en eso, ¿no? Estos días también había días que decía, ¿dónde coño estoy? Perdonad la expresión. ¿Dónde estoy? No tengo datos. Le den al móvil, me da igual. Pues voy a preguntar cómo se ha hecho toda la vida. Pues voy a ver el sol, hacia dónde va. Pues voy a pensar, voy a mirar a las estrellas. No dependo de un aparatejo con batería. ¿Te quedas sin batería y qué? ¿Y ya estás perdido? No. ¿Tenemos un enganche a los teléfonos? Me he dado cuenta ahora, en este viaje. ¿Hay una adicción a los teléfonos? Por favor, quiero que os reviséis esa adicción, eh, chicos y chicas. Estamos adictos al móvil y al teléfono, al celular. Joder. Dios mío, ¿qué adicción tenemos? Hay que tener más distancia con eso. Porque nos hace perder nuestro auténtico esencia. Yo también me apunto, sería muy agradable conoceros. Voy a empezar a hacer una cervezas y trading en Madrid. Una vez al mes o cada dos semanas, si os parece, ¿vale? Venga. Es que ya, o sea, ya lo tengo claro. Cervezas y trading. Fuera de esto, o sea, no oficial, ¿vale? Lo voy a organizar yo. Cervezas y trading. Sin ánimo de nada, ¿eh? Totalmente sin ánimo de nada. Solo por tomar unas cañas y llorar nuestras penas. Hoy he perdido mucho dinero. Ay, qué triste soy. He perdido muchos pips. Hoy he ganado 2.000 pips. Soy el rey del universo. Soy el mejor trader. ¿Cuántos pips he ganado? Invito a una ronda, ¿vale? Para llorar nuestras penas en la taberna. Perdonadme, que es que estoy tan contento de estar otra vez con vosotros. Así es. Sin presión no hay diamantes. Vale. Os enseño algunas cosas. Cervezas y trading. Contar conmigo. Vale. Pero esto fuera de horario, ¿eh? Esto fuera de horario. Chicos, el éxito está más cerca de lo que pensamos, ¿vale? Tener motivación. Yo solo quería traeros motivación. Mi experiencia del viaje. Os quiero. Os amo. Os voy a enseñar fotos. Mirad, he estado en unos sitios increíbles, espectaculares. He estado en unos sitios, de verdad os lo digo, espectaculares. Fijaros, esto es en Colombia. Voy a poneros un poco los dientes largos, si os parece. No os importa. Dios, mirad qué sitios, qué playas. Se me cae la baba. Esto es en Colombia. Un sitio secreto. No voy a decir dónde es. Es un sitio secreto. No quiero que nadie vaya allí. No quiero que vaya nadie. No, es en el norte, ¿vale? En el norte. Precioso. Unas playas. Unos sitios. Qué sitios. Qué playas. Por Dios. Espectaculares. 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 Aquí un servidor. Un servidor. Un humano. Mírale, qué salado. Qué gracioso. Qué tío más gracioso. Unas playas. De verdad. Unos sitios increíblemente bellos. Espectaculares. Esto es el Parque Nacional del Tairona en Santa Marta. Os lo recomiendo encarecidamente a todos. Chicos y chicas, tenéis que conocer este sitio. Espectacular. Espectacular. Esperad que os enseño más fotos. Increíble. Gracias, Javier. Por supuesto. Si vamos a cervezas y trade, lo vamos a montar. Tú también eres una excelente persona, William. Disfruta mucho ese día y espero que volvamos. Dice, compartir de nuevo pronto. Gracias, William. De verdad, me caíste genial, ¿eh? Qué lástima no estar en Madrid para esas cervezas y trading, dice Natalia. Os tocará venir a España. La idea mola, Oscar. Gracias que tú también me has dado muy buenas ideas. Lo has comentado alguna vez también. Tú eres tu propio límite. Ya lo hemos dicho antes, Javier. Uno puede hasta donde quiere. Hay una cosa muy simple. Nadie te va a dar nada, dice Freddy. Hay que ir a por ello. Con todo en la vida. A por todas las ganas de corazón. Y a pesar de los obstáculos. A pesar de los obstáculos. El camino no rendirse nunca y abrazar el fracaso. Así es, así es, así es. Unos sitios. A mí la selva es que, claro, me impresiona mucho. Porque, claro, no tenemos aquí selva, ¿no? Entonces, a mí esto me impresiona muchísimo. Cuando veo esto, llego allí. Los ruidos, los animales. Realmente increíble. Esto es el Parque Nacional del Tairona. Recomendadísimo. Os lo recomiendo. Impresionante. Probé un plato típico allí de pescado. Ey, no me lo da. Espera un momento. Voy a cerrar que tengo muchas fotos abiertas. Vale. Un plato típico del norte de Colombia. Pescado. Pescado. Creo que era una sierra. Riquísimo. Riquísimo. Lo llaman sierra. Riquísimo. Delicioso. Lo voy a echar de menos esto. O sea, es que con patacón arriba. Lo voy a echar de menos. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Ya no voy a poder comerlo hasta el año que viene. Fantástico. Fantástico. Colombia me encantó. Precioso. Muy, muy bonito. Tenéis un país maravilloso. Disfrutadlo. A la gente que está ahí. Y luego también me encantó el Montserrat. Y me encantó Bogotá. Esto es desde el Montserrat. Arriba. Me lo subí. Me lo subí andando. No es muy duro. Pero bueno. Hay que estar. Si quieres hacerlo rápido. Hay que estar en forma. Sobre todo porque está a muchos metros. Entonces hay menos oxígeno. Y se nota la falta de oxígeno. La verdad. Y hay que estar en forma. Un poco. Pero bellísimo. Bellísimo. El cerro del Montserrat. Porque se ve toda la ciudad. Esto es el comience. Había gente haciéndoselo. Había una persona mayor. Corriendo. Descalzo. Tenía unos 70-60 años. Estaba en forma. Y me quité el sombrero cuando pasó. Dije. Es increíble. O sea. Me quito el sombrero. Un tío en forma sano. Un poco como una manera religiosa. Yo creo. Una especie de penitencia. Un poco. ¿No? Y esto es el camino. La vida es un viaje. Hay que recorrerlo. Hay que salir de ahí. ¿No? Entonces bueno. Me hice varias fotos. Para Ticmil. Para la gente. Para vosotros. El cerro del Montserrat. Fantástico. Precioso. Os lo recomiendo. Colombia. Precioso. Precioso. Colombia. Precioso. Me encantó. Probé la bandeja paisa. Ya sabéis que yo lo de la comida. Pues a ver. Me tira mucho. Probé la bandeja paisa. Se parece un poco al cocido. Un poco. Bueno. Lleva. El cerdo aquí lo trabajamos mucho en España. Entonces la bandeja paisa. Me es familiar. ¿No? Tocineta. Patacón. Que son plátano frito. Riquísimo. Huevo. Frijoles. Chorizo. Bueno. 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 Me puse como el Kiko. Me puse riquísimo. Cómo me puse de comer. De verdad. Qué rico. Qué rico. De verdad. Y luego el Museo del Oro. Os lo recomiendo. Increíble. También en Colombia. Unas cosas impresionantes. Que a mí me... Todo esto me alucina. ¿Vale? Toda la historia. Os enseño algo de mi viaje. Quería poneros los... Pues un poco del viaje. ¿No? Increíble. La verdad que una experiencia increíble. Y los amo. Los amo. En Colombia. En México. ¿Qué tengo en México? Bueno. En México... Y ahora miro ya los comentarios. Esto es en Teotihuacán. Las paredes pintadas de algunas de las casas que todavía quedaban en pie. De algunas de las casas que... Esto tiene unos 3.000 años de antigüedad. ¿Vale? No es tontería. Gracias Orlando por todo. Cerveza, vino, agua o lo que sea. Ese plato increíble Freddy. Eso te lo comes por la mañana y ya tienes para todo el día para funcionar. Y... Bueno. Esto es en México. ¿Vale? Ya esto es en México. Precioso. También me encantó la ciudad. Con mis amigos traders también. ¿Vale? Una foto que nos encontramos ahí. Y luego por la calle. No se ve mucho. Ya os pasaré fotos. Ya subiré fotos. ¿Vale? Subiré fotos. Y bueno. Esto es en Teotihuacán. Las fotos que os he enseñado de Teotihuacán. Espectacular. Las pirámides. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Este sitio tiene una magia increíble. Especial. El chicharrón. Perdona, Cristian. El chicharrón. Perdona. El chicharrón. Que es como el bacon nuestro. Que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más esperar? Cosas increíbles. Quechacual. La pirámide de Quechacual. Espectacular. La pirámide de Quechacual. ¿Cómo han trabajado esto? El conocimiento. Imaginaros esto. Que llegan allí. No, no. Pues queremos hacer una pirámide y tal. No, yo es que soy muy vago. Es que no quiero trabajar. ¿Cómo? Pero tú has visto esta preciosidad. Y quieres hacer esto. Y lo quieres hacer fácil. Obviamente esto no fue fácil. Salir de la zona de confort. Hacer este trabajo. Esta artesanía. Esto no es fácil hacerlo. Conseguir esas piedras. Pulir esas piedras. No es nada fácil. No es fácil, ¿eh? Pero perdura. Y ahí está la belleza. Y sigue perdurando. Y perdurando. Y perdurando. Y perdurando. Entonces, claro. El éxito está en eso. En salir de esa zona de confort. ¿Vale? Solo quería compartir algo. Un poco del viaje con vosotros. Y algunas de las cosas que he podido hacer allí. Y lamentándolo mucho. Por eso voy a tener que cerrar la sesión. Porque ya llevo más de una hora. Y tengo que cerrar la sala. Mira que os quiero y os amo. Pero tengo que terminar. Entonces, bueno. El sábado cené lo mismo por primera vez en mi vida. Y me gustó. ¿La bandeja paisa? ¿Pepe? ¿O cómo? No he entendido. Pero me ha hecho gracia. El sábado cené. Es un buen comentario. Si es modo chiste. Creo que lo he cogido. Es bueno. Cené lo mismo por primera... Ah, vale. Ahora sí lo pillo. Cené lo mismo por primera vez en mi vida. Y me gustó. Vale, vale, vale. Muy buena paradoja. Carlos Tefata. La foto encima del burro. Sí, estuve con el caballo por ahí en Colombia. Cuando estuve en el Tayrona, volví a caballo. Volví a caballo. Una yegua se llamaba Negra. Preciosa. Qué preciosa. Me da un poco de penita porque la tienen ahí trabajando quizás demasiado. Pero era preciosa. Una yegua buenísima. Y me volví con ella un poquito. Y era preciosa. Cómo sé. Qué lista y qué linda. Negra se llamaba. Más bonita que nada. Me encantan los animales. Entonces, bueno, chicos y chicas. Ha sido una experiencia maravillosa, Marta. A mí también me encantó conoceros en persona. Gracias por todo. Esto es el inicio de algo maravilloso. No va a terminar. Esto está empezando. Fue un placer, un honor. ¿Cómo sabremos cuándo es el cervezas y trading? Pues, Diego, es en Madrid físicamente. Entonces, yo lo haré a modo personal. El que me tenga mi Facebook anotado, pues yo haré un anuncio y pondré... Te añado ahora. Ala, ya está. Añadido. Diré cervezas y trading por la tarde en tal sitio. Dani, me encantaría ir a Costa Rica. Es un placer, ¿vale? Y me encantaría. Me encantaría. Costa Rica. Ronnie vino desde Costa Rica. Me trajo las guayabitas. Que las voy a abrir ahora. Y pura vida, familia. A mí Costa Rica me encanta. Ya antes de ir, me encanta. O sea que... Un abrazo, Oscar, también a vosotros. A todos mis chicos en España también. Un abrazo. Os quiero mucho. Cristian dice... Uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quién sabe cómo hicieron los mayas en esa época para tallar la piedra a la perfección? Simplemente un lugar mágico. Yo creo que es incluso anterior, ¿eh? Cristian, esto es preclásico, ¿eh? Esto es anterior a los mayas. Era la cultura teotihuacana. Teotihuacán. Creo que es un pelín anterior. Creo, ¿eh? Si me confundo. Pero aún así, los mayas igual también. No se sabe cómo hicieron eso. Se cree que tuvieron herramientas en metal. Según me dijo el guía que me llevó. Era un guía fantástico. Martín, te mando un abrazo fuerte. Sé que no vas a ver estos vídeos porque estás ocupado llevando a la gente a las pirámides. Pero quiero buscaros una foto, a ver si la encuentro. Donde sale unas juntas de las piedras, que es realmente increíble cómo consiguieron juntar esas piedras. No se va a ver aquí. Que dices, ¿cómo habéis hecho eso? Sin herramientas de metal, sin cinceles de metal no se han encontrado. ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Cómo? Te quedas, pues, pues, tonto. Tonto, alucinado. Es increíble. El peligro de ir a Colombia es que te quieras quedar. Qué buena frase, John. Me encanta. México y Colombia. El problema es que ahora tengo el corazón partido. Bueno, chicos y chicas, vale. Vamos a... Ha sido el comienzo otra vez. Era un poco como abrir otro capítulo. Empieza la temporada número 2. Bienvenidos a la segunda temporada de Jamón Ibérico con Tito Charly. La familia Trader y Ticmill, por supuesto, el broker que confía y que nos apoya y que nos ayuda. Y ahora, chicos, ya sabemos que estamos, como siempre, aquí a tope. Tenemos el calendario listo, chicos y chicas. Hoy no hubo sesión por la mañana porque estaba preparando todo. He llegado muy cansado también. No estaba... Tengo jet lag todavía, pero ya sabéis que ya estamos otra vez. Mañana 9 y 30. Café y mercados, como siempre, y por la tarde. Voy a hablar de trading scalping agresivo, que sé que os gusta. El miércoles, los mejores lugares para vivir y operar del trading, que me lo habéis pedido interesante. El viernes, cobertura de noticias, nóminas no agrícolas. Y cómo identificar errores en la operativa. Tenemos una semana interesante. Ya estamos otra vez. Modo trabajo, ¿vale? Ya sabéis que os amo, les amo a todos. Os amo, les amo, les amo, les amo. México, Colombia, les amo. Espero que os haya gustado la lección de hoy. Es expándete, expándete. Tú eres tu propio límite. Y tú eres más grande de lo que tú piensas. Expandirse. Mañana café y mercados otra vez. Gráficos y trading. Pa, 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 pa. Venga, familia. Los planos los hicieron los astronautas ancestrales. Ahí va la cosa, Pepe. Los planos seguro. Sí, sí. Casi que seguro que sí. Os quiero. Les amo a toda mi familia trader. Los que estaban allá y los que están acá. Un besazo fuerte. Hasta mañana a las nueve y media. Café y mercados con Tito Charlie y la familia trader. No aceptéis imitaciones. Jamón ibérico de bellota. Aquí, con Ticmil. Familia, os quiero. Les amo. Gracias por esa... ¿Cómo me habéis tratado? O sea, me han tratado como si fuera mi familia. De verdad, no se me olvida, ¿eh? No se me olvida. Les amo. Cierro la sala, ¿vale? Que ya llevamos una hora y cuarto. Un besazo fuerte. Que tengáis un maravilloso lunes. Un besazo. Salud, alegría y amor para todos. Hasta mañana, chicos y chicas. Les quiero. Les amo. Gracias. Viva México y viva Colombia. Que me han tratado como en casa. Hasta mañana, familia. Gracias por todo. Chao. Cierro la sala. Hasta mañana. Adiós. Un beso. Chao, 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 chao.